Drenada de silvegia Volverte atrás ahora Ya me pido en el problema estás Tu alma no te pertenece, no te pertenece más Tu gota de sangre has echado el pacto Ya no hay solución, tú le perteneces Tú le perteneces Él contigo ha cumplido ya Y sos parte, estás perdido Te arrepientes, pero ya es tarde No te queda más que perecer Tu gota de sangre has echado el pacto Ya no hay solución, tú le perteneces No hay solución No hay solución, tú le perteneces 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 No hay solución, tú le perteneces